Bien, hoy hablamos al comienzo. Una familia asegura que Nahuelito apareció en una laguna. Primero no sabían si era en realidad un tipo que estaba asqueando o era realmente Nahuelito. La cosa es que este mito vuelve, digamos, a reflotarse, ¿no? Vuelve a tomar como un cierto deseo de actualidad. Más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con el turismo y demás, vamos a hablar realmente sobre el mito de Nahuelito. Y también por ahí, ¿por qué no? Más gente que pudo haber visto o que pudo haber creído ver, como decíamos hoy. Quien cree, lo puede ver, realmente, ¿no? Es como cuando hablas de Dios, cuando hablas de los ovnis y demás. Para eso nos comunicamos con Samantha, de Tronador Turismo Bariloche. Samantha, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Samantha, ¿ustedes están al tanto de esta noticia o es algo que sale así a nivel capital federal, por ejemplo, y ustedes ni se enteran? No, sí, salió hace dos días la noticia en el diario de acá de Bariloche. Sí. ¿Y qué se sabe eso? ¿La familia existe realmente? O sea, ¿esas cosas están constatadas? Sí, fue un señor que mientras esperaba haciendo la fila en el paso Cardenal Zamore, que es el paso para ir de Argentina a Chile, mientras esperaba que se hiciera la hora que abriera la aduana, hay una laguna que está justo al costado ahí de la ruta, y ahí vio y sacó esta foto, que primero pensaba que era un esquiador del agua. Y resulta que eran abuelitos esquiando. Y después, claro, como que se llegó, como que eran abuelitos. ¿Qué dice la gente de Bariloche sobre este mito, no? ¿Realmente cree la misma gente de Bariloche que vive allí, o es más los turistas, digamos, la percepción que tienen? Y, no sé, yo creo que si crees, como que lo ves, pero hubo muchos casos de que lo han visto. Este, en mi misma familia también lo han visto. ¿Ah, sí? ¿Y qué te contó en ese momento tu familia? ¿Quién lo vio, quién lo vio? Yo, no sé si es el abuelito, no sé, pero que se han visto, sí, se ha visto algo. Este, no sé, se ha visto, por ejemplo, un lomo que iba por encima de, al ras del agua. Este, se han visto movimientos así como forma, como hace una serpiente. Claro. El agua muy calma y de pronto sale eso. Claro. Este, uno no sabe si es un cardumen de peces, no sé, una serpiente gigante o un dinosaurio que está ahí. No sé, el lago es muy profundo, tiene 464 metros de profundidad a la que se llevó en realidad a medir, porque abajo hay toda una capa de hielo que no se pudo llegar más abajo, pero sí es más profundo todavía. Sí. Y además tiene conexión con el mar. Ajá, claro, claro. Así que tiene muchas salidas, el lago es enorme y tiene conexión también con el mar, o sea, tranquilamente pueden haber cuevas subterráneas, este, y además hasta se han visto mantarrayas. Mira, bueno, está bien entonces. Y los turistas cuando llegan ahí a su empresa, ¿les preguntan por el monstruo? ¿Cuál es la pregunta? Sí, preguntan, porque hay varias navegaciones a la Isla Victoria, a Oscar Rayanes, a Puerto Aguilés, y son dos horas de navegación en el lago, y sí, la gente te pregunta, ahí no hay un abuelito. ¿En qué horario lo veo? ¿A qué hora se levanta una historia por el estilo? Sí, sí, preguntan, preguntan mucho. Bien. Más de lo que uno piensa. Claro, eso te iba a decir. O sea, se ha viralizado bastante la información. Y sigue eso. Sí, sí, pregunto mucho. Más allá, porque nosotros hoy leíamos una noticia que tiene que ver con, hace algunos años atrás, algunos estudios que se han hecho y han dicho, bueno, es imposible que un abuelito viva en estas aguas o que exista algo parecido, puede ser que haya existido en algún momento, pero está extinguido, ¿no? Eso es lo que dicen los científicos. Pero más allá de eso, digamos, este mito o esta fuerza que tiene el mito no se desvaneció, digamos, allí. No, no, sigue, yo creo que va a seguir, va a seguir presente. Pero bueno, mejor que no vengan los científicos. Claro, sí. Después se meten y lo agarran y lo matan y lo abren en mil pedazos. Yo te digo que está ahí, que se queda ahí, total, hasta ahora no se comió a nadie, que nosotros sepamos. Está bien. ¿A ustedes nunca les apareció en un tour ahí? No, en excursiones no. Está bueno, estaría bueno, Samanta, para que hables con la gente de la agencia de turismo, estaría bueno, no sé, alguna cosa inflable incluso, como para que la gente que vaya y lo haces aparecer por abajo con algún tipo que en realidad esté nadando por abajo del agua. Claro. Y estaría bueno. Y estaría bueno. Y lo haces aparecer y la gente se va contenta, ¿no? Vos decís, bueno, vendés una ilusión. Está bueno. Sí, estaría bueno. Bueno, proponéselo, yo no les cobro nada por la idea, vos proponéselo. No, sí, también lo habíamos pensado, y aparte acá como hay mucho bosque, también lo habíamos pensado hacer tipo de ñomos, duendes, que también están las leyendas de ahí por ese lado. Hay muchas leyendas acá. Bueno, y sí, obvio, me imagino. Bueno, para duendes, por ejemplo, acá tenemos algunos amigos que podemos mandarlos, que pueden servir. No hay que disfrazarlos, digamos, esa es la ventaja. Bueno, nosotros le damos acá la vestimenta. Dale, dale, buenísimo. Bueno, Samantha, muchísimas gracias por este contacto, gracias por la onda. Y bueno, acá nosotros estaremos esperando más noticias sobre un abuelito. Si llega a aparecer de nuevo un abuelito, te vamos a llamar a ver si vos tenés una foto o algo de eso, ¿vale? Bueno, bueno. Hay muchos testimonios. Ah, bueno. Pero vos tenés, podés pasar contacto de esos testimonios a nosotros, por ejemplo, para que hagamos investigación. No, o sea, no, no hay gente que yo conozco en particular, pero sí, se ha visto muchas veces, por ejemplo, en el colectivo donde va un montón de gente, ha parado ahí al costado de la costanera para que la gente lo viera. Lo vio todo el micro completo. Apa. Gente que ha parado en los autos y le ha sacado fotos. Gente que anda en calle y también les ha sacado fotos. Bien. Bueno, algo hay. Nosotros mismos pescando también hemos visto de pronto que sale un lomo grande de 10, 15 metros de largo, de color negro, bien brillante. Siempre se coincide eso. Claro, claro. Eso sí, siempre se coincide en el relato, digamos, las características de lo que vemos. Mirá, bueno, interesante. Acá cuando se ve un lomo, generalmente es Emanuel que hace ejercicio y es lo único que se puede ver en el lomo. En mi casa el único lomo es el de la milanesa. Bueno, Samantha, te mando un beso grande y gracias por el contacto. Bueno, por favor, de nada. Bueno, ahí estábamos. Confirmamos entonces. Existe entonces. Porque el abuelito es más que una ilusión. Sí, sí, mucha gente lo vio. Si un colectivo paró y lo vio. Y además los comentarios, digamos, los testimonios brindan características similares. Claro. Algo hay. Sí, sí. O hay un hipnotismo grupal o hay algo. O hay algo. Yo la verdad que no sé. Conclusión. Un abuelito está vivo. Más verano. Más.